Ya no queda más que anunciar al gran ganador Adelante Sergio y Chupito ¡Ahora sí! Llegó el momento de decirles ¿Quién se va a llevar la gloria? ¿Quién es? Pero espérame, espérame Primero que pasen los cintos con los cien mil dólares, ¿verdad? Que pasen los cintos con estos cien mil dólares ¡Oh, cintos! Y aquí están Los cien mil dólares que Viririana o Luis se pueden llevar Les tengo que decir que los dos están al borde de las lágrimas Luis, usted no muestra mucha emoción Pero por primera vez se nota que sí está emocionado Es que traigo la música por dentro Trae la marcha fúnebre, ok, chingón ¡Anda muy emocionado! ¡Así me gusta verlo riéndose! ¿Se siente bien, Luis? Sí, sí me siento bien Traigo música en el alma, dice la canción Luis, si no ganara Si no gana ¿Qué va a pasar? En su vida, en su carrera, en su... Ya le dijo que se va ¿En cuánto va la cantada? Pues me esperan como unas diez piscinas A trabajar y... ¿Y si gana no las haría, las diez piscinas? Pues también Qué bueno, no lo dejes y que llegara a mí Miririana, estás al borde de un desmayo Te hemos visto así Sí, estoy muy nerviosa porque yo sé que Hemos hecho buenos amigos, en verdad, con él No es tan serio como parece, en verdad, que es una buena persona Ay, chiquita, linda Oye, ¿qué te gustaría decirle a Luis, en este momento? Y canta bien chulo y es una... muy... un buen ser humano ¿Qué le dice usted, Luis, a Miririana? No, sí, Matías Unas palabras lindas para... para esta niña Es una linda niña Listo Listo Vamos con la familia de Mirir ¿Y qué está? La abuelita, el papá, la mamá Nada más, compañeros Es que la emoción Señora, ¿qué le puedo decir a su nieta? Pues que le dé gracias a Dios y a los jueces Y que la quiero mucho y... mucho Y que él... siga adelante Que no se quede nada más ¡Guau! Gracias ¡Cuánta emoción en este momento! Ay, yo no estoy hecho puestas emociones Luis, nunca hablamos de su familia ¿Qué cree que está pensando su mamá en este momento? No, no quiere hablar de eso Pepe Garza, unas últimas palabras para ellos, por favor Pues que han recibido un gran apoyo de parte del público La producción me comenta que independientemente de quién de los dos resulte ganador Va a ser un video profesional para cada uno de ellos ¡Guau! 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 Ana Bárbara, te veo emocionada hasta las lágrimas Para mí es la final de todos los tiempos Y nunca lo había dicho, la más, más cañona Esto es un paquete de emociones muy fuerte Y tengo el corazón partido Los quiero a los dos muchísimo Y les deseo lo mejor hoy de su carrera Dios, Fabela Pues yo estoy hasta chico para el lado, así de hecho chiquito aquí en la silla Se me olvidó, mira, como tengo las manos, compa Y esto, pues es obviamente porque los dos tienen gran talento Y los ojos con lágrimas, no te hagan nada más, no te hagan nada La verdad, tienen un futuro los dos y así se lo proponen en la música Felicidades, que no los desanime el resultado Hay un ganador, pero ya ganaron el corazón de la gente Gracias Conchete, unas últimas palabras Que les digo, que los dos son bienvenidos aquí Que engalanaron ustedes este programa con su voz Arte Con su talento Que tengan, que esto sea una catapulta para que agarren más confianza allá afuera Se enfrentaron a todo Estados Unidos Fue el programa más visto ganándole a las cadenas americanas en inglés, en español Tuvieron mucha exposición ellos Y yo, hace rato me gané 20 dólares Si yo quisiera el segundo lugar De alguna manera regalarle 20 bolas Porque pues qué mal Ya eran mis 20 Eso que era mío Eso que era, ya Eso que era mío Ya me había quitado 20 hace rato Ya ni me doy cuenta cómo me lo saca del pantalón Pues es que así ya estoy abierta la puerta Muchachos, déjete pelearte Muchachos, seguimos en este momento con toda la emoción Y ahora sí No me queda otra más que anunciar quién es el gran ganador Viririana Que viene de Tallahassee, Florida Y a Luis, que viene desde Atlanta Qué nervios Están los dos súper emocionados Por primera vez vemos a Luis al borde de las lágrimas De verdad se siente la emoción en el aire El público en su casa Ha decidido que el ganador de esta temporada El que se lleva los 100 mil dólares El que hoy comienza su carrera profesional ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¡Luis al borde! Luis, eres el gran ganador ¡Pues gracias! Y les agradezco a la gente que votó por mí ¡Luis! 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 ¡Felicidades! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo felicito? ¡Felicidades! 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 ¿Qué quiere decirle a toda la gente que gustó para usted? ¡Felicidades! Este... Pues, no sé qué decir, no me gusta. ¿Qué le parece si le agradece a la gente con lo que mejor sabe hacer usted, que es cantar? Con ustedes, el ganador de Tengo Talento, Mucho Talento, Luis Saltato. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!